Oye, yo les quería leer un cuento que se me está escondiendo de tres grillitos, porque vieron que el violín se parece mucho a un grillito, ¿no? Hace un sonido así de grillito. Y entonces me traje este cuento que dice tres grillitos, los pueden ver, los contamos. Uno, dos, tres. A babuchas de un jazmín, con su bata y en chinela, una grilla del jardín, a sus tres grillitos vela. Uno en su falda berrea. El otro al baño quiere ir. Y el tercero patalea. Pues ninguno quiere dormir. Y mientras canta agotada esta nana, doña grilla, se va quedando dormida mientras sus tres grillitos chillan. Tres grillitos del jardín de Elsa Bornemann. Yo traía un grillito, ¿alguien lo vio? Ahí en el parlante, me parece que está ahí. Se fue a sentar ahí. Uno de esos grillitos de este cuento, que no se quería dormir, lo que quería hacer era bailar rock and roll. Y que se aprendió a cantar y aprendió a tocar la guitarra y la batería y escribió esta canción. Primera canción de cuna rockera. Un, dos, tres, cuatro. Tenía una vez un grillo, melenudo y con flequillo. Se llamaba Don Cricroc y era cantante de rock. La batería tocaba, no bien la luna asomaba y su voz fina y grillera. Mi fiestita diaria era, pero un día se marchó, un café lo contrató. Ahora salen las revistas entre famosos artistas y aparece en la TV con un guante en cada pie. Como yo lo extraño mucho, sus minidiscos escucho. Sobre todo esta primera canción de cuna rockera. Tenía una vez un grillo, melenudo y con flequillo. Se llamaba Don Cricroc y era cantante de rock. La batería tocaba, no bien la luna asomaba y su voz fina y grillera. Mi fiestita diaria era, pero un día se marchó, un café lo contrató. Ahora salen las revistas entre famosos artistas y aparece en la TV con un guante en cada pie. Como yo lo extraño mucho, sus minidiscos escucho. Sobre todo esta primera canción de cuna rockera. ¡Gracias! Gracias.